Bien, entonces vamos a observar que tenemos un patrón de trabajo. Tenemos una unidad simbólicamente representada como una línea y esta unidad está dividida en 10 partes. Cada parte será considerada llamada un décimo y simbolizada como 0.1. Un décimo es la forma de expresarla en los números quebrados mientras que 0.1 es la forma de expresarla en los números decimales. Por lo tanto, así es como funciona la numeración decimal formando grupos de 10 unidades o dividiendo las unidades en 10 fracciones. En consecuencia, si acá tenemos una unidad separada en 10 partes más pequeñas que la unidad llamada décimos, una de estas pequeñas partes será llamada un décimo propiamente. 10 de estas unidades forman una decena mientras esta es una unidad y si esta unidad la dividimos en 10 partes tendremos un décimo. Sabemos entonces que cuando tenemos dos unidades ambas transformadas o codificadas en forma de décimos, décimas partes, esta es la base del sistema decimal, vamos a ver que tenemos dos unidades y en este caso 20 décimos, podremos reunir fracciones de la unidad, tenemos dos décimos y así sucesivamente podremos fusionar estos décimos para formar otras cantidades. Por ejemplo, en el caso típico que tengamos una unidad simple y sencillamente una unidad, de la misma manera podemos agregarle no unidades completas, como habíamos hecho en el mundo de los números naturales o de los números enteros, agregar unidades completas, sino que podemos agregar fracciones de una unidad. Por ejemplo, aquí tenemos una unidad representada por 10 décimos y si agregamos un décimo más ya tendremos 11 décimos, lo cual se puede expresar en el mundo de los números decimales como 1.1. y así sucesivamente seguimos agregando 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y así sucesivamente. Ahora vemos que en el mundo de los decimales es muy conveniente trabajar con cosas que se pueden dividir en 10 partes o que se pueden acumular en grupos de 10. Por ejemplo, en este caso tenemos el agregado de una unidad con sus 10 partes completas más 5 partes decimales de una unidad. En este caso tenemos 15 décimos, es decir, el número 1.5. A este tipo de acumulaciones de datos le llamamos fracción impropia porque contiene una unidad completa más una fracción de una unidad. En este segundo caso tenemos únicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimas partes de una unidad, es decir, el número 6 décimos, o bien en el mundo decimal es como decir 0.6. Esta es una fracción de una unidad completa y a esto se le llama una fracción propia, es decir, una fracción verdadera. Por ejemplo, aquí tenemos una cantidad de 5 décimos. Le podemos agregar 3 décimos y tendremos un total de 8 décimos. Podemos agregar otros 2 décimos más y tendremos la cantidad de 10 décimos, lo cual lo podemos arreglar linealmente como una unidad completa. A este tipo de agregaciones le podemos igualmente quitar fracciones decimales. Por ejemplo, podemos quitar un décimo y tendremos la cantidad de 9 décimos, lo cual se representa como una decimal que es 0.9. Quitamos otro, tenemos 0.8 u 8 décimos. Quitamos otro, tenemos otro más fuera y en tal caso tendremos 7 décimos o bien en el mundo decimal como 0.7. ¿Por qué? ¡Gracias a todos! ¿Por qué? Gracias.